Una televidente de Barranco, o para hablar más propiamente del Barranco, antes se decía así, el Barranco, después en aras de la brevedad se suprimió el artículo, entonces ahora todo el mundo dice Barranco. Lo mismo ocurrió con los chorrillos, pero no es cierto, ahora son simplemente chorrillos. Bueno, una televidente, vamos a usar pues a la antigua, una televidente del Barranco, entre los autores nacionales modernos, el único que usa esta forma con artículo es Nicolás Lleroy, y varias veces, él dice el Barranco. Y cuando yo entrevistaba al doctor Luis Alberto Sánchez, él también decía el Barranco. Bueno, toda la gente en su época decía así. Bien, me pregunta, ¿por qué respecto a la dirección la gente dice solamente, o casi solamente, el adjetivo dilecto, ¿no? Mi dilecto amigo, mi dilecta amiga, ¿no? Bueno, vea, no solamente dilecto, porque la gente también dice diligente, diligencia, ¿no? Y a veces, eso no es muy frecuente, pero el verbo existe, el verbo diligenciar, de modo que no solamente es dilecto. Lo curioso es que la academia no admite el verbo correspondiente, ¿no? Que es diligir, ¿no? Y, por supuesto, los hablantes ignoran que existe tal verbo. Como decían los egipcios, solo existe lo que se nombra, ¿no? Entonces, ¿quién ha dicho, pues, aquí? Bueno, el único que ha dicho soy yo, ¿no? Pero, en general, pues, no, nadie sabe de la existencia del verbo diligir. Pero, esta misma gente que no sabe nada del verbo diligir, dice, sin embargo, diligente y diligencia, ¿no? Y también, a veces, porque eso más bien es propio del habla culta, dilecto, ¿no? Diligente es el participio de presente o participio activo de diligir, de diligir. Y dilecto es el participio pasivo correspondiente del verbo diligir, pues. Diligere, en latín, ¿no? Ahora, el antónimo de diligir es negligir, que, por supuesto, la academia tampoco admite. Y, sin embargo, admite negligente y negligencia. Pero no admite el infinitivo de negligir, ¿no? Mariatin, por influjo del francés, dice, y más de una vez, negligir, ¿no? Que otros autores, ocasionalmente, han dicho negligir, pero muy pocos, ¿no? Y, repito, buscarán en vano, en el lexicón oficial, el verbo negligir y el verbo diligir. O sea, la academia no admite, en ambos casos, el infinitivo, pero admite los derivados, ¿no? Cosas de la academia. Bueno, en latín, había dos verbos relacionados con el amor. Amare y diligere. Amare es el amor adhesivo, ¿no? Y diligere es el amor reflexivo. El amor pasional, que es el típico amor de pareja en sus primeros tiempos, ¿no? Es un amor adhesivo, ¿no? Se une y se junta y se pega a la otra persona, quiere confundirse con la otra persona, unimismarse con ella. En cambio, el que profesa dilección, profesa un amor, pues, diligente, cuidadoso, atento, ¿no? Que está pendiente de lo que hace o de lo que no hace el otro. Y que traduce bien lo que la academia llama voluntad honesta, ¿no? Entonces, la dirección es el amor puro y tierno, ¿no? Benito Pérez Galdós, prolífico autor español del XIX y de las dos primeras décadas del XX, En uno de sus episodios nacionales en Trafalgar, refiriéndose al brigadier de marina llamado Churruca, dice lo siguiente, Era un hombre como de 45 años, de semblante famoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. Ese sentimiento amoroso que despertaba el brigadier Churruca era la dilección. Ahora, nótese que este uso decimonónico, ¿no? Del verbo amar referido, dicho por un hombre, con referencia a otro hombre, ¿no? Y que no despertaba ninguna sospecha de pasión homosexual, ¿no? Menos, pues, en el caso de Galdós, que era, pues, un autor ampliamente leído y que produjo no sé cuántas obras, ¿no? Pues, una cantidad impresionante de libros son los de Galdós, Pérez Galdós. En una de las narraciones de Escalas, la que se titula Mirto, César Vallejo expresa lo siguiente, ocasión llegó en que, habiendo asistido en unión de Mirto al teatro, nos hallábamos ambos juntos en la sala, cuando en uno de los entreactos dieron mis ojos con uno de mis amigos. Este distinguióme a su vez e hízome señas para que saliese a atenderle al foyer, al vestíbulo, al saloncillo, harto nos amábamos con ese muchacho, ¿para qué? Por inusitada que fuera tal invitación, en ese instante, yo no la atendiese. Pedí perdón a Mirto y salí a verle. No, claro, si Vallejo hubiese conocido el verbo dirigir, entonces no habría dicho, pues, harto nos habíamos amado con ese muchacho, ¿no? Si no, harto nos habríamos dirigido, pero claro, no conocía el verbo. Ahora vean esto, dicho también, sin posibilidad de que el lector sospeche de que había alguna relación homosexual entre el discente y su amigo que lo llamaba para que saliese al foyer, ¿no? Entonces, pues, dice así, harto nos amábamos, harto, no simplemente nos amábamos, sino harto nos amábamos. Pero claro, debe entenderse aquí, pues, que había una dirección de por medio. En la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, y que fue hecha por San Jerónimo, se usan los dos verbos, amare y diligre. Pero como amare, en latín, denota principalmente el amor-pasión, entonces no era el verbo conveniente para traducir la Biblia, pues, en latín. Y entonces el verbo amare solamente se usa 51 veces. Pero, en la Vulgata, el verbo diligre y sus derivados, bueno, este verbo se usa 465 veces, porque traducía mucho mejor lo que el agiógrafo quería manifestar, que no era precisamente el amor pasional, el amor desorbitado, adhesivo, concupiscente, ¿no? Ahora, la castellanización de diligre. Este diligre se pronuncia así, ¿no? Como si fuera la G de guerra, ¿no? Pero es la pronunciación, porque en latín no existe el sonido fuerte de la G, ¿no es cierto? Entonces, suena así, pero se escribe diligre, ¿no? Claro, pero se pronuncia diligre. Repito, en la castellanización era muy fácil, ¿no? Diligir, así como de diligre, ¿no? Este, diligir, ¿no? Y de negligere, negligir, ¿no? Pero, siendo como son voces impecables, la docta corporación, que a veces no es tan docta, la docta corporación matritense, no ha admitido estos infinitivos. Hay una famosa sentencia que de vez en cuando se oía, y antes se oía más, pero ahora como hay una escalada de la ignorancia y la brutalidad, es una escalada mundial, ¿no? No, no es de aquí, no. Y ahí a cada vez se oye menos, pero la sentencia de San Agustín dice Diligre et quod vis fac. Que suele traducirse así Ama y haz lo que quieras. Pero una traducción más justa sería Dilige y haz lo que quieras. Porque San Agustín no usó el verbo amare, sino el verbo diliger. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!